Y representantes del transporte extrourbano se pronunciaron en torno a los últimos casos en donde se han detectado a migrantes indocumentados, principalmente de Honduras. Así que se detalla a continuación la competencia para estar identificando el pasaje en ruta. Tenemos ya más detalles al respecto. Muy buena tarde, gracias por el cambio allá en estudio. Si es que representantes del sector de transporte extraurbano de pasajeros se refirieron a los últimos casos en donde agentes de la Policía Nacional Civil, en conjunto con el Ministerio Público, pues han detenido varias unidades que han trasladado a migrantes ilegales, principalmente de Honduras. Definitivamente a nosotros como transporte extrourbano nos afecta que pueda creer la ciudadanía en general que nos estamos prestando para transportar personas ilegales. Pero reitero, no somos autoridad ni tenemos la competencia necesaria para poder requerir documentos. Insisto, media vez están dentro del territorio nacional y son las autoridades competentes que tienen que ver este tema. Y sí nos preocupa porque nuestros pilotos en algunas ocasiones son detenidos, al igual que las unidades en las cuales han sido sorprendidos estas personas. Sin embargo, hay que recordar que el CA4 permite la libre movilización dentro del territorio nacional. Media vez hayan ingresado legalmente al territorio nacional. Pero son autoridades de inmigración quienes pueden determinar únicamente si están legal o no dentro de Guatemala. Nosotros, reitero, lo único que podemos hacer es prestar el servicio para el cual nos pagan. Pero no tenemos la autoridad ni la capacidad para estar requiriendo documentos a cada persona. En el caso concreto, cuando se demuestre que el piloto o el ayudante tienen que ver directamente o están involucrados en un caso, en asociación con la gente del coyotaje, definitivamente la gremial no va a apoyar este tipo de situación. Hasta el momento, Gretexpa tiene conocimiento de cinco casos como estos, por lo que se realizan también investigaciones internas para determinar si algún miembro estaría implicado en casos de coyotaje. Con ese reporte e imágenes de Brian Escobar, retornamos a Estudios Centrales. Daniel Coyini, gracias por ese reporte completo.